A lo largo de la historia en nuestro país, dos fechas se han quedado grabadas en la memoria de miles de mexicanos, 1985 y el 2017, años en que la tierra con gran fuerza sacudió el territorio nacional, segundos que parecían eternos para las personas que presenciaron los movimientos telúricos con magnitud mayor a 8 grados. La actividad sísmica en México se ha convertido en una constante con el paso de los años. 107.369 sismos son los que el Servicio Sismológico Nacional contabiliza en la República, con una magnitud igual o mayor a 3.5 grados en la escala de Richter en un periodo de 20 años, es decir, que en el país se registran más de 14 sismos por día dentro de este rango. Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los estados que registran de manera anual entre el 70 y 80 por ciento de los sismos registrados en todo el territorio, 17 de ellos con magnitud igual o mayor a 6.5 grados, siendo el de mayor magnitud en estos 20 años el de 8.2 grados con epicentro a 140 kilómetros al suroeste de Pejijapan, Chiapas, el 7 de septiembre del 2017, seguido del percibido el 20 de marzo del 2012 en Umetepec, Guerrero, de 7.5 y uno más de 7.4 el 30 de septiembre de 1999 en Puerto Escondido, Oaxaca. De acuerdo a la Coordinación Estatal de Protección Civil, Oaxaca sigue ocupando el primer lugar a nivel nacional por epicentros de sismos en este 2019. Detalló que del 1 de enero al 12 de septiembre del año en curso se han registrado 18.576 sismos, de ellos 10.224 han tenido epicentro en Oaxaca, siendo la región de la costa y del Istmo las que encabezan la lista con 5.531 y 4.437 sismos respectivamente, siendo grande la brecha que existe en comparación con las seis regiones restantes. Ante este panorama se definió realizar el Macro Simulacro Nacional este 19 de septiembre con un sismo hipotético de 8.6 grados con epicentro en las costas de Oaxaca, donde se busca mejorar las medidas de prevención. Para Meganoticias, Noen Olasco.